Música Diego Armando Maradona Este, como me gustaba chutar Yo siempre chutaba Venga, chute, chute, chute Chuta, chute, chuta Yo gané la Copa del Mundo Pero me gustaría ganar Los Juegos Olímpicos de Villayón 2016 Ay, como me gusta la hierba La hierba La hierba de los campos Hierba, 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 hierba Canilla, dame hierba Hierba Este, todos los argentinos Apoyamos la candidatura De Villayón 2016 Oiga, esta reya está pintada Hierba Música 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 Música